Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la convocatoria para que podamos charlar un poquito acerca del vino de Bolivia. Como te podrás imaginar, mucha gente cuando vio la publicación me escribieron y me dijeron vino de Bolivia. Me pusieron así cara de sorpresa, signos de interrogación. Uno como amante del vino en general o un wine geek, ya yo conocía e incluso he probado vinos de Bolivia. Hay una cata pequeña que yo hago cada vez que puedo que se llama Vino Sin Fronteras. Ya lo he hecho dos veces, donde he tenido vinos de Israel, de Bolivia, de Checoslovaquia, de Ecuador, de Colombia. Y si he tenido un vino de Bolivia, ese es un Aranjuez Tanat. Genial, fabuloso. Qué bueno que hayas podido conseguir y probar un poquito. Porque esto es probando, digo yo. Nosotros podemos contar un montón de cosas, pero hasta que no lo pruebas, no sabes de qué se trata. Exacto. Entonces, permíteme presentarte, para los que no han identificado todavía el acento de Laura. Laura es argentina, sommelier argentina, se llama Laura de Cournex, pero su nombre artístico sería Lau Malbec. Me imagino que esa es tu uva favorita. Así es. Y desde el año 2007 estás viviendo en Bolivia. Cuéntanos un poco cómo llegaste a Bolivia y cómo empezaste a abrazar el mundo del vino boliviano. Bueno, básicamente vengo a Bolivia en 2007, como tú comentas, con mi esposo. Decidimos, él es de Bolivia, nos conocimos en Buenos Aires y decidimos volver, o él decidió volver y yo me vine con él, por supuesto. Y bueno, estaba recién metida en el tema de los vinos, pero no me imaginaba, no pasaba por mi cabeza de que en Bolivia iba a poder trabajar con vino. Porque la verdad es que, mira, estoy al lado, en Argentina, que es un país vecino, y así todo, no tenía nada de información sobre el vino boliviano. Prácticamente desconocía la existencia. Entonces, fue llegar y encontrarme con la sorpresa de que sí, en Bolivia había vinos y de que había unos vinos buenísimos aparte. ¿No? Una calidad muy, muy grande. ¿Y en qué momento comenzaste a convertirte en la divulgadora, si dijiste la palabra, una gran persona que se ha encargado y se ha dedicado a divulgar la cultura del vino de Bolivia? Se juntan varias historias, porque en realidad cuando yo llego no podía estar trabajando en servicio, entonces comienzo a trabajar ya en ese tiempo desde mi casa. Doy algunos cursos particulares en casa, además estaba tanteando también cuál era la apertura del público y cuánta gente estaba interesada y demás. Cuando yo llego al país, imagínate que el consumo de vinos no alcanzaba el litro per cápita, ¿sí? Por año. Hoy día estamos hablando de que, si bien todavía no llegamos a dos, pero avanzamos bastante y crecimos mucho en comparación de lo que teníamos hace 13 años atrás. Pero bueno, entonces fue eso, ¿no? Primero, correr la voz de que, bueno, estoy aquí, puedo trabajar con vinos, podemos hacer cursos de cata y demás. Entonces, a eso se sumó que comencé a trabajar en mi blog, que es el blog de Laumalbek. Ya había hecho una incursión antes que se llamaba Vinos de Sudamérica, que era básicamente un blog repetidor de noticias. Agarraba las noticias de los vinos sudamericanos que más me interesaban y las volcaba ahí. Y luego decidí en 2011 comenzar a escribir ya desde mi perspectiva y empezar a generar mi propio contenido. Y es así que nace el blog de Laumalbek. A partir de eso, redes sociales, que ayudan por supuesto un montón, es que pude empezar a difundir mi trabajo en particular para acercar a la gente y decirle, bueno, mira, yo puedo hacer catas de vinos y demás, te interesa. Y hubo un montón de gente que ha respondido. Y como te digo, hoy día realmente el consumo de vinos en Bolivia ha subido muchísimo, todavía no tiene techo. Tenemos un montón de gente que se suma y se apasiona cada vez también. Entonces, creo que tenemos un trabajo bastante arduo para hacer aún. Hablemos un poco de la historia del vino, de cómo inicia el vino en Bolivia. Ciertamente no vamos a hacer una cátedra técnica o histórico o antropológica, pero sí cuéntanos un poco cómo comienza. Sabemos que, e intuimos que puede ser gracias a los monjes, a la religión, que eso fue gracias a toda América que ocurrió, pero cuéntanos tú un poco. Así es, como tú dices. Todos sabemos que en América, antes de la llegada de los europeos, no había vinos. Básicamente no teníamos una uva de buena calidad para hacer vinos. Sí, para comer como fruta y demás, pero no para hacer vinos. Cuando llegan entonces los religiosos europeos, que tratan de difundir la religión católica por todo el continente, es donde comienza a plantarse también las viñas para que ellos puedan aprovisionarse del vino que hace falta para la misa. Esa fue la forma en que el vino se desparramó, digamos, de alguna manera por toda América, ¿no es cierto? Porque de otra manera, si no hubiera habido la intersección de estas personas, probablemente no habría tenido el arraigo que ha tenido, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, ellos tenían que cada vez llegar a una mayor cantidad de gente, a una mayor cantidad de personas, y por donde iban tenían que plantar vides, porque necesitaban vino para la ceremonia religiosa, para este ritual que se realiza. De esta manera, entonces, la planta de la vid llega a Bolivia desde Perú. Esa es la información que tenemos, aproximadamente en el año 1500, más o menos. En primer lugar, llegan aquí a La Paz, yo me encuentro en La Paz, llegan aquí a La Paz, a Luribay, un lugar, es un valle que se encuentra entre las montañas, y llegan a Misque, en Cochabamba, que es otro departamento de Bolivia también. ¿Por qué? Porque estos dos lugares eran sedes arzobispales, eran los lugares más importantes para la Iglesia Católica. A partir de ahí, como los misioneros siguen su trabajo de seguir católicando a la gente, entonces es donde la planta de la vid se va hasta el sur del país, en Tarija. Sabemos también que el sur, como te decía, limita con la Argentina, y desde Argentina también llegaron algunas plantas. Entonces, lo que sí se ha notado, para resumir, es que en el sur del país están las mejores condiciones para que la uva crezca y dé realmente una muy buena calidad para obtener luego un vino de gran calidad también. Ahí tenemos el mapa de Bolivia, entonces al sur hay dos regiones que son las que tienen más peso en cuanto a producción. Sí, principalmente, bueno, Tarija, que es nuestro principal polo productivo, polo vitivinícola del país, luego está Camargo, que está en Chuquisaca, que es una región muy antigua que producía la mayor cantidad de vinos cuando era la época de oro de la minería, del Cerro Rico, de Potosí, de donde se llevaron un montón de oro y plata y que en su momento la riqueza que había en el lugar era tan importante, tan grande, que ha sido una de las ciudades más pobladas de todo el mundo, ¿no es cierto? Y recibía y albergaba, alojaba una gran cantidad de europeos, por ende había mucha demanda también de vinos. Es por esto que Camargo se vuelve un productor muy importante, porque antes de que Camargo produjera, se traían vinos del sur de Perú. El problema era que los caminos no eran buenos, no teníamos la tecnología que tenemos ahora y de repente traer un vino desde el sur de Perú hasta el sur de Bolivia prácticamente, en Camargo, el viaje, el transporte era de aproximadamente unos cuatro meses. Entonces el desabastecimiento se daba cada vez y había que encontrar una solución. Y de esta forma es que se dan cuenta de que Camargo tenía las condiciones también y que comienza a ser el principal proveedor de los vinos para esta región. Cuando dices que Tarija es el polo vitivinícola del país, ¿de qué porcentaje estamos hablando en cuanto a producción? Mira, no tengo exactamente el número exacto, pero yo me imagino que debe estar por encima del 85%. Porque es donde se encuentran la mayor cantidad de hectáreas plantadas en el país y donde están las bodegas más grandes. Que siempre aclaro también, aquí en Bolivia una bodega grande es lo que sería una bodega pequeña en otros países como Argentina o como Chile. ¿No es cierto? Las producciones realmente son muy limitadas, son muy pequeñas, pero bueno, en comparación del resto de los productores que encontramos a nivel nacional, podemos decir que las bodegas más grandes están en Tarija. Ok. Y Tarija es, cuéntanos un poco los suelos de Tarija, ¿es algo montañoso, es algo más bien plano? Sabemos que tenemos mucha altura en Bolivia en general y cuando algunos países dicen, bueno, tenemos 1.100 metros sobre el nivel del mar, ustedes miran hacia abajo y dicen, nosotros estamos por encima de 1.400 para empezar. Exacto. Todo el vino de Bolivia es todo vino de altura. Vino de altura se considera los vinos que se producen por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, nosotros tenemos una altitud promedio en los viñedos de 1.700 metros y de ahí para arriba. Hay viñedos que ya están cerca de los 2.000 también, 2.200 aproximadamente, o sea que tenemos realmente mucha altura. El lugar es montañoso, estamos en valles que se forman alrededor de las montañas. Entonces, bueno, el tema de la altitud, por supuesto que es una gran ventaja, siempre me gusta contarlo porque es lo que nos diferencia del resto de los países productores, ¿no es cierto? Esta mayor insolación que se consigue gracias a la altitud, que nos va a permitir obtener vinos mucho más complejos, mucho más intensos, ¿no es cierto? Con una piel más gruesa, por ende más cantidad de tanino, más cantidad de antocianos, más cantidad de todo, ¿no es cierto? Todos los polifenoles es como que están mucho más presentes gracias a esta piel que los puede albergar en más cantidad. Y en cuanto a los suelos, tenemos diferentes tipos de suelos. Ya es un tema que todavía no está, todo nuestro viñedo todavía no está estudiado al 100%. Sí sabemos que tenemos suelos franco-arenosos, un poco franco-arsillosos, ¿no es cierto? Que tenemos suelos que son aluvionales y demás, pero es muy variado porque como tienes altitud, como estás sobre la montaña, tú a 100 metros de distancia puedes tener un suelo diferente a los demás, ¿no es cierto? Y puedes tener en un mismo viñedo también, si avanzas, no sé, 200 metros, 150 metros, puedes estar subiendo también 100 metros, ¿no es cierto? Entonces es bastante irregular todo, pero que de alguna forma también es interesante, ¿no? Porque nos permite conocer cuáles son los mejores lugares o hay variedades de uvas que se dan mejor en determinado tipo de suelo. Entonces podemos tener esta posibilidad de aprovechar todos estos espacios. No sé si has tenido la oportunidad de conversar con enólogos de bodegas de allí de Bolivia, ya sea que van a hacer pasantías o van a trabajar y comenzar a trabajar en una bodega de Bolivia. Esa diferencia de altura es algo que ellos tienen que prepararse y estudiar previamente, porque es algo muy diferente cuando estamos hablando de 800, 600 metros de altura de diferencia con respecto a viñedos que hayan trabajado previamente o que hayan estudiado en la teoría. ¿Eso hace tanta diferencia? Claro. En general lo que sucede también es que los enólogos bolivianos o los enólogos que trabajan en Bolivia son bolivianos, ¿sí? Vienen otros enólogos consultores para ayudar en el tema de los perfilamientos o los perfiles de los vinos y demás y para ayudar un poco a asesoría técnica y lo que quieras, pero los enólogos principales de las bodegas suelen ser bolivianos. Entonces son personas que conocen la tierra desde siempre, porque además son generalmente tarijeños. Es bastante difícil encontrar enólogos que vengan de otra zona que no sea la zona donde van a producir vino. Es decir, en Tarija encontramos principalmente enólogos tarijeños, en Cochabamba, que hay algunas bodegas más pequeñas, encontramos enólogos que son cochabambinos, y así, ¿no es cierto? Cada uno es como que se queda en su lugar para poder hacer la producción del vino. Entonces creo que es una ventaja también, porque quién mejor es que ellos van a conocer toda esta gran variante que existe, ¿no es cierto? Tanta diversidad que hay en la tierra. Nos mencionaste que el consumo per cápita ha aumentado, pero ¿qué tal es el volumen? ¿La mayoría del vino que se toma en Bolivia es local o es importado porque se toma mucho más de lo que se produce, o cubre la demanda local lo que ustedes producen? Bien, aquí también en la última década hemos tenido un cambio importante porque se ha comenzado a priorizar el consumo de vinos local sobre el consumo de vinos importados. Todavía tenemos una gran oferta de vinos importados. Uno se para en la góndola del supermercado y vas a ver gran cantidad de vinos argentinos principalmente, chilenos también, algunos europeos, algunos norteamericanos, alguno uruguayo, alguna etiqueta que podría aparecer para los más curiosos por ahí, pero generalmente es vino argentino y es vino chileno lo que se consume aquí, además del vino nacional. Pero como te decía, en la última década sí hemos notado que la preferencia del consumidor local se vuelca hacia el vino nacional, ¿no es cierto? Y eso es importantísimo también y ha sido un trabajo importante poder explicarle a la gente de que a nivel local teníamos un vino de una calidad igual o superior a lo que nos estaba llegando desde afuera. Pero todo eso hubo que mostrarlo. La gente de repente por sí sola no hubiera hecho esa apuesta. Lo que tuvimos que hacer es, bueno, empezar a mostrar etiquetas. Bueno, mira esta etiqueta, es así, se ha producido de tal manera, se hace contarles uvas, y probarlo conmigo, mirá, fijate, vas a ver, está tan bueno como ese otro que viene de afuera. Y es competitivo el precio. Nosotros muchas veces no podemos competir en precios. Imagínate que yo te decía que las producciones son muy pequeñas y estamos al lado de monstruos de la industria, como son principalmente Argentina y Chile. Entonces, ellos tienen volumen. Cuando tú produces mayor cantidad de volumen, tus precios bajan. Bueno, nosotros no tenemos volumen. Tenemos producciones pequeñas. Y así todo se intenta de que los precios sean competitivos. ¿No es cierto? Pero estamos hablando de que un vino de Bolivia, un varietal, va a estar aproximadamente unos 9 o 10 dólares. ¿Ya? Sin embargo, como te digo, creo que la gente comprende, ¿no es cierto? Y se vuelca cada vez más al vino boliviano. Y para mí, lo que es más importante también, se animan a mostrarlo. Si reciben gente del extranjero, o los restaurantes que se volcaron a todo esto, que es el consumo del producto local y demás, bueno, hacen que lleguemos a un público afuera de nuestras fronteras y que reconocen también el trabajo que se viene haciendo aquí. Y que al mismo tiempo, nos devuelven a nosotros un buen feedback para que podamos seguir trabajando en esto de que el vino boliviano realmente tiene una calidad que no tiene nada que envidiar a otros. ¿Y qué tanto se exporta? Las exportaciones son todavía muy pequeñas. ¿Por qué? Justamente también los grandes mercados requieren grandes volúmenes. Y generalmente las bodegas locales no están, o por lo menos hasta el momento, con las condiciones suficientes para producir esos volúmenes necesarios para poder salir al extranjero. Seguramente hay alguna tienda especializada que va a tener alguna etiqueta de vino boliviano, especialmente en Estados Unidos. Sí, en Nueva York sé que hay algunas tiendas. Hay exportaciones de repente a Reino Unido también. Hubo una bodega el año anterior que estuvo exportando a China. Pero bueno, como te digo, realmente no son números todavía tan significativos. El vino que se produce generalmente se consume todo a nivel local o la gran mayoría. ¿Tienes algunas cifras globales? Leí por algún lado que tienen 3.000 hectáreas cultivadas, pero no sé cuántas botellas representan eso. Ya, mira, nosotros tenemos aproximadamente entre 3.500 y 4.000 hectáreas cultivadas. El número, la verdad exacto, de la producción total, te lo voy a deber. Te invito a que más tardecito te conectes otra vez a mi canal, porque voy a estar con un experto que nos va a dar todos esos números que vos me estás pidiendo ahora. Así que él nos va a poder contar bien acerca de ese número, el número mágico. Muy bien. Cuéntanos cuántas bodegas hay aproximadamente. Como te decía, sí, son aproximadamente las más grandes, podríamos decir. Son aproximadamente unas 4 o 5 bodegas. Y luego pequeños productores. Tenemos, por ejemplo, otros 3, 4 en Cochabamba. Tenemos otros 3, 4 en Santa Cruz de la Sierra, que es la región vitivinícola más reciente en Bolivia. En Tarija, por supuesto que hay muchísimos pequeños productores. Hay bodegas productoras aquí en La Paz, que siguen produciendo en el Luribay, en esa zona que yo te dije que es donde los primeros viñidos se plantaron en Bolivia. Y ellos hacen principalmente Zingani, que es otro producto que es muy importante para la industria. ¿No es cierto? Es el destilado nacional. Eso lo había escuchado alguna vez. Eso sí nunca lo he probado. Sí, cuéntame. No, te cuento, te hago un resumen pequeñito. El Zingani es un destilado de vino. ¿No es cierto? Nosotros para hacer un Zingani, primero hacemos un vino blanco de Moscatel de Alejandría. Es un vino que se destila y que aproximadamente alcanza un 40% de volumen alcohólico. Al ser 100% Moscatel de Alejandría, lo que obtienes es un destilado sumamente aromático. La Moscatel de por sí da vinos muy aromáticos. Y cuando se destila es como que te quedas con toda esa esencia de Moscatel. Así que en un Zingani vas a encontrar mucha uva, mucho aroma a uva, muchos aromas a rosas de repente. Y tiene que tener la característica también de que no te tiene que quemar en el paladar. ¿No es cierto? Tiene que ser. Y generalmente conseguimos también un aricol muy refinado, muy rico. Lo acabas de mencionar, la uva Moscatel de Alejandría la utilizan para este destilado. Así es. Y si había leído que la Moscatel de Alejandría era una de las más importantes que se cultivan en Bolivia. ¿Se cultiva principalmente o casi exclusivamente para hacer Zingani o también la usan para hacer vinos tranquilos y dulces? Generalmente te vas a encontrar que es la uva que se utiliza para el Zingani. Tenemos de repente aproximadamente un 80-83% de todas las hectáreas de viñas que hay en Bolivia. El 83% más o menos corresponde a la Moscatel de Alejandría. Así que fíjate cuándo importante que es para el país. ¿Por qué? Porque es una variedad multipropósito. Claro que su principal propósito es la elaboración posterior de Zingani. Pero también la utilizamos para uva de mesa, también se utiliza para jugos, también se utiliza para, se les da a otros usos. Y entonces, bueno, se me fue ahora la pregunta exacta que me habías hecho. Sí, si se usa la Moscatel de Alejandría para también hacer vinos tranquilos y vinos dulces. Básicamente no vas a encontrar prácticamente vinos varietales de Moscatel de Alejandría, que es algo que yo vengo pidiendo hace muchísimo tiempo y espero que algún rato me hagan un poquito de paso. Hasta que monté tu propia bodega. Sí, y lo saqué yo. Porque en realidad, bueno, la Moscatel, especialmente como tú dices, los moscatos dulces y demás, son vinos que se dan muy bien en otras regiones. Yo creo que aquí también se podrían dar muy bien. Pero, como el principal cometido es elaborar el singani, entonces se va todo para la elaboración de singani. De repente quedan algunos de vinos blancos tranquilos, pero de mesa. ¿No es cierto? Entonces los vinos de la base, de la pirámide, digamos, se pueden hacer, por supuesto, con Moscatel de Alejandría, porque hay tanta cantidad que se utilizan. Pero a mí me da pena, porque los reconozco cuando los pruebo, y sé que son de Moscatel y me falta ver Moscatel ahí en la etiqueta. Es como que me parece que le daríamos todavía un realce. El realce que se merece la variedad, ¿no? Una de las personas que nos está viendo se llama Tefa Aguilar, y ella dice que tiene una botella de singani aquí en Guatemala. Me está invitando. Hay testigos, así que le acepto la invitación, y puede que yo lleve una botella de pisco para disfrutar dos destilados sudamericanos. Sudamericanos. Buenísimo. Bueno, con el pisco te haces un pisco sour, y con el singani te haces un chuflai. Chuflai. Muy bien. Anótalo allí, Tefa, porque ella es mixóloga. Entonces, ya sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe todo lo que necesita. Exacto. Aquí nos preguntan también, que era una de las preguntas Miami Milan, nos pregunta qué uvas hay en Bolivia. Cuéntanos qué uvas cultivan en Bolivia, y qué uvas son importantes dentro de esas que cultivan. Bien. Como te decía, la más importante, sin duda, para nosotros es la Moscatel de Alejandría. Luego podemos encontrar, por supuesto, Cabernet Sauvignon, que es una de las uvas pilares, creo que en la mayoría de los viñedos de todo el mundo. Luego vamos a encontrar Merlot, vamos a encontrar Malbec, vamos a encontrar muy poquito de Petit Verdot. Tanat es la uva tinta estrella de los últimos años, porque ha demostrado la Tanat que tiene realmente un potencial muy grande en los viñedos de altura. Nosotros en altura lo que conseguimos es que los taninos, son taninos más grandes que los que se producen a nivel del mar o en lugares más bajos, y por ende son taninos que se redondean mucho más fácil. No es cierto, no son taninos para nada agresivos al paladar. Y es una gran ventaja, porque la Tanat justamente es una uva que es reconocida por ser demasiado tánica, demasiado astringente, y de repente eso es lo que chocaba un poco al consumidor. Bueno, en altura el Tanat se comporta diferente. Es mucho más suave. Es mucho más suave, mucho más delicado, a pesar de que tú vas a sentir la intensidad del vino, no va a ser un vino que te va a molestar al paladar por el tema de los taninos. La intensidad sigue estando. Eso en un Tanat no se puede perder. Pero estos taninos tan pulidos, tan elegantes, realmente marcan la diferencia con los Tanat que se producen en otras latitudes. Esa sería la mayor diferencia que se podría encontrar entre un Tanat boliviano y un Tanat uruguayo. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero ahí tienen algo difícil con lo cual pelear, que es que ya Uruguay se ha encargado de hacer un trabajo más largo de convertir la Tanat en su uva emblemática. Entonces ustedes también la tienen, les funciona muy bien. Entonces, para los que quieran probar, esa sería la mayor diferencia entre un Tanat de Uruguay y un Tanat de Bolivia. Y si hay otras, por favor, nos las compartes. Creo que sí, pero principalmente también creo que es una cuestión de estilos de vinificación. Tú sabes que existen los vinos estilo Nuevo Mundo y los vinos estilo Viejo Mundo. En los vinos de estilo Viejo Mundo vamos a encontrar más barricado, vamos a encontrar vinos que de repente están pensados para una guarda mayor o que tienen mucha influencia en la madera y demás. Y los vinos de Nuevo Mundo generalmente se van para el cuidado de la fruta, esta cosa vibrante en boca y demás. Entonces creo que lo que se está manejando son básicamente estilos diferentes. En Uruguay tenemos ese estilo Viejo Mundo, más parecido a lo que te vas a encontrar en Francia. Y nosotros aquí en Bolivia hacemos más Nuevo Mundo, igual que Saltan, la Argentina. ¿No es cierto? Que también sigue esta tendencia de los vinos más vibrantes, digo yo, ¿no es cierto? Más intensos de alguna forma y con todo ese power que te da la fruta y el vino nuevo. ¿Y este favorecimiento que tiene la altura con Altanap se refleja también en la cantidad de hectáreas cultivadas o hay otras uvas que le ganan en cuanto a superficie cultivada? Mira, nosotros no tenemos en Bolivia todavía un observatorio vitivinícola que nos pueda estar diciendo las hectáreas de tal variedad han aumentado tanto y de cual han disminuido tanto. Realmente es algo, un pendiente que tenemos que yo espero que también pronto se pueda desarrollar porque realmente es importante para todos poder manejar esta información. Entonces no sé decirte exactamente cuál es la relación que está teniendo Tanap con el resto de las cepas. Sí puedo decirte de que los productores que conozco se vuelcan cada vez más a replantar, sacan otras variedades que no les están dando resultado o por lo menos un resultado tan notorio y se vuelcan hacia el Tanap. ¿No es cierto? Están plantando mayor cantidad. Ok. Si necesitan estadísticas de eso porque son importantes para la estudia. Urgente, urgente. Claro que sí. Aquí nos menciona Facundo Falabella. La Caladoc se lleva muy bien con la altura y la buena insolación. Sí, bueno, de hecho Caladoc es una de las variedades que yo creo que pronto vamos a empezar a ver etiquetas de Caladoc en Bolivia. Los resultados yo he podido probar en algunas ocasiones y los resultados son fabulosos. A pesar de que es una cepa poco conocida, no solamente a nivel local, es una cepa que realmente no es entre las más nombradas a nivel internacional, pero sin embargo se da muy bien, da unos vinos muy expresivos con notas características, ¿no es cierto? Marcelán es otra de las uvas que también se están desarrollando en Bolivia. Lo curioso y lo interesante y lo lindo de todo esto es que al ser una industria que a pesar de que tenemos tanta antigüedad como nuestros vecinos en la elaboración de vino, pero sin embargo creo que es en los últimos años, podríamos hablar de los últimos 15, 20 años donde se comienza a dar un vuelco de calidad, ¿no es cierto? Y se da una transformación en la forma de trabajo, entonces estamos en toda una etapa experimental, ¿no es cierto? Nosotros no terminamos todavía de saber qué es lo que mejor se va a dar, que no tenemos techo para nada, todavía podemos experimentar con estilos de vinos, con variedades de uva, con un montón de cosas, porque está todo para hacer. Eso es lo bueno, tienen un lienzo en blanco para experimentar y a lo mejor esa uva que mencionaron, la Caladoc, podría convertirse en la uva bandera de ustedes. De repente sí, de repente sí, como te digo, lo interesante es eso, ¿no? Que también tenemos personas que están muy curiosas y muy interesadas en ver, bueno, a ver qué es lo que se me da mejor, también, por supuesto, todos quieren destacar, porque ese es el objetivo de muchas de las bodegas, de las empresas, claro, todos queremos tener algo que nos haga especiales y en esa búsqueda de repente es donde se va a dar, como tú dices, que nos vamos a encontrar con que esto realmente acá se hace como en ningún otro lado del mundo, ¿no? Aunque ya tenemos una viticultura muy particular, todavía pueden seguir apareciendo otras cosas. Claro, yo mencionaba en la publicación que hice de las entrevistas que programé para esta semana, que iba a ser una semana casi en su totalidad dedicada a países de pequeña, que no son tan conocidos por su producción de vino, entonces hoy te tenemos a ti de Bolivia, mañana voy a tener a alguien de, no, perdón, el miércoles voy a tener a una bodega de Brasil y el juez voy a tener a una bodega de Uruguay, entonces aquí Montevideo Wine Experience nos menciona que los tanás de Uruguay son un poquito, perdón, los tanás de Bolivia son un poco más picantes que los de Uruguay y nos dice que aranjuez, aranjuez, hace muy buenos tanás, lo mencionaba al principio que el único vino de Bolivia que he probado es un aranjuez tanás y me había encantado, nos gustó mucho lo que estábamos en esa mesa, cuéntanos un poco de cuáles son las bodegas bandera a la hora de descubrir vino de Bolivia, ciertamente hay bodegas muy pequeñitas que prácticamente son desconocidas porque se lo toman ellos, sus vecinos y una que otra tienda cercana, pero hay otras que tienen, como tú dices, más volumen y pueden ser más conocidos a nivel mundial. Claro, exacto, más volumen, más background también de repente y más, bueno, posibilidades de, como tú dices, al final, por la cantidad, por el volumen de poder conseguir luego alguna exportación. Definitivamente, Aranjuez, Campos de Solana, Colbert, son creo que las bodegas más importantes y las que podrían ser un punto de referencia para los que quieran probar vino boliviano. En ese, de nuevo, nos repite los nombres, Aranjuez, Colbert, Campos de Solana y Colbert. Esas tres. Entonces, Tintos y Blancos Guatemala nos menciona, seguramente hay otras bodegas pequeñas, que tienen etiquetas especiales y que a lo mejor no tienen mucho volumen pero sí exportan. ¿Alguna de esas que nos quieras mencionar? La verdad es que desconozco que haya exportaciones fuera de estas tres bodegas que te mencioné. No, como te digo, realmente los volúmenes de las demás bodegas son realmente muy pequeños y hasta donde yo sé no hay exportación de los pequeños productores. ¿El gusto del boliviano por su vino se diferencia en algo al gusto internacional en cuanto a cepas, estilos? Me parece que en todos los lugares vamos a encontrar gustos característicos o específicos, siempre hablamos los sommeliers del gusto de los estadounidenses por la cinfandel y ese anota Fox y demás. Creo que es una cuestión cultural, ¿no es cierto? en Argentina por supuesto vas a ir y vas a probar Malbec y vas a ver que generalmente a la mayoría nos encanta el Malbec, vas a ir a Brasil y de repente la gente va a consumir mucho vino espumoso porque es lo que mejor se les da y en Bolivia resulta de que bueno, nosotros el consumidor como tal comenzó con las variedades más típicas que son la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Syrah, ¿no es cierto? Que son cepas que realmente se dan en todo el mundo y de alguna forma por imitar también lo que es el consumo en países limítrofes, ¿no es cierto? Y porque cuando uno comienza a hablar del mundo del vino, ¿qué es lo primero que escuchas? Cabernet Sauvignon, eso es indiscutible. Entonces es lógico que se haya comenzado por ahí. Pero como te digo, ahora el boom es Tanat y tenemos Tanat jóvenes con barrica, rosados y un montón de variedades. Por supuesto no se deja de consumir el resto de las variedades que tenemos, los Cabernet Sauvignon, los Syrah, los Merlot, siguen teniendo un lugar importante dentro del consumo de vino boliviano. Creo que si bien tenemos hoy esta preferencia, no es algo que sea ni definitivo ni marcado. Sí, creo que de repente, como te decía, no somos un público que está acostumbrado al consumo de los vinos muy viejos. Los vinos generalmente que se consumen aquí son vinos jóvenes y bueno, esa podría hacer de repente alguna diferencia con algún otro país que sí tiene mayor tradición vitivinícola y de consumo de vinos. Nunca he visto un Tanat rosado ni siquiera en fotos. y se me fue el audio. Ahí está. ¿Me he escuchado ahora? Hay, hay, hay. Existen. Sí, sí, sí. No los había visto ni en fotos. Hay, hay Tanat rosado y bueno, es lo que te decía, ¿no es cierto? Tenemos la ventaja de obtener este Tanat mucho más amable que en otros lugares y eso es lo que nos da la posibilidad de lograr esta diversidad a la hora de la elaboración. Aquí, Club del Vino GT nos pregunta si el consumo del vino en Bolivia es de estatus o no es popular. Definitivamente es de estatus, yo creo. Por eso también creo que anteriormente no, no estaba tan extendido. Creo que la gente se ha identificado con, con lo que generalmente rodea al mundo del vino. No me quiero centrar solamente a nivel local, sino que sucede que el consumidor de vinos en general es un consumidor interesado, ¿no es cierto? Que busca conocer acerca del producto que va a degustar y demás. Bueno, Bolivia no es la excepción, se comporta de manera similar, ¿no es cierto? si de repente tenemos una diferencia y que es que hay un gran consumo de cervezas, pero ¿por qué? También lo explico yo de esta forma, o por lo menos es la manera que yo le encuentro explicación a este fenómeno, porque es tan extendido el consumo de la cerveza en comparación con el vino, y si bien es un verso de toda la historia, de la humanidad prácticamente, pero bueno, en Bolivia tenemos generalmente comidas muy picantes, especialmente en el occidente, hay mucho, se consume mucho ají, las comidas tienen generalmente mucho picante y demás, y sabemos que los vinos tintos no son la mejor combinación para este tipo de platos, ¿no es cierto? Entonces, yo lo explico por ese lado, me parece que es una buena... Por la gastronomía. Sí, por el lado de la gastronomía, ¿no? Y en la parte del oriente del país tenemos una región muy calurosa, entonces, nuevamente, ¿qué vas a preferir? ¿Tomar un vino o tomarte una cerveza muy fresquita? Bueno, tú y yo escogeríamos un blanco y un rosado, pero la gente va con una cerveza. Hasta un espumoso. Exacto. Por aquí nos vuelven a mencionar el Singani, vamos a tener que hacer un programa nada más que dedicado al Singani. Para el Singani. Se lo merece, se lo merece. Muchas gracias, Laura, muchas gracias por tu tiempo, gracias por iluminarnos y orientarnos un poco más sobre el vino de Bolivia que es tan desconocido y que vale la pena descubrir. Gracias por tu tiempo y nos vemos en una futura oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria, para mí es un gusto poder contarles acerca del vino de Bolivia para que más cantidad de personas lo puedan descubrir. Ojalá que pronto todos puedan tener la posibilidad de cruzarse con una botella de vino de Bolivia. Gracias. Esperemos que sí. Gracias. Chao. Saludos. Gracias. 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 Gracias.